Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, si te sientes abrumado por la falta de tiempo o recursos para dedicarte al entrenamiento, no te preocupes. Estamos aquí para ayudarte a encontrar soluciones prácticas y alcanzables. Quizá te encuentres en la situación de no poder dedicar una hora completa al día para ir al gimnasio o prefieras destinar tus ahorros a otros aspectos de tu vida. Sin embargo, incluso con estas limitaciones, todavía puedes lograr avances notables en tu estado físico. Aunque es importante recordar que no existen soluciones instantáneas ni atajos mágicos para obtener resultados duraderos. Con un enfoque consistente y una orientación adecuada, puedes hacer grandes progresos en un periodo relativamente corto de tiempo. Así que toma nota de lo siguiente. 1. Reduce la barriga. Vamos a acabar con esa panza de una vez por todas. Pero primero, olvídate de las dietas milagro y los ejercicios extremos. Para empezar, necesitas hacer algunos ajustes en tu alimentación. La clave, reducir el consumo de azúcares y grasas. Sí, así de simple. Pero ojo, eso no significa renunciar al sabor. Puedes disfrutar de comidas deliciosas y saludables al mismo tiempo. Y no te olvides de moverte. La actividad física es clave. Ya sea caminando, corriendo, bailando o montando en bici, pon tu cuerpo en movimiento. Y aquí viene lo importante. La fibra. Una dieta rica en fibras es tu mejor aliada para decirle adiós a esa pancita. Pero, ojo, cada cuerpo es único. Por eso, es vital consultar a un nutricionista. Ellos te ayudarán a crear un plan nutricional adaptado a tus necesidades. Y te guiarán en este viaje hacia una mejor versión de ti mismo. 2. Toma mucha agua. Según diversos estudios, beber 500 mililitros de agua al día puede aumentar el gasto energético en reposo. Es decir, las calorías que quemamos mientras estamos en descanso. Pero espera, que hay más. Después de beber agua, nuestro cuerpo puede experimentar un aumento del 24 al 30% en el gasto energético basal. Y esto dura al menos 60 minutos. Increíble, ¿verdad? Esto significa que simplemente con beber agua estamos quemando más calorías sin ni siquiera movernos. Y aquí viene lo emocionante. Este aumento en el gasto calórico puede contribuir a reducir los índices de sobrepeso y obesidad en el mundo. Según algunos estudios, niños y mujeres que beben un litro de agua al día pueden experimentar un aumento del 25% en su gasto calórico en reposo. Y eso se traduce en hasta 2 kilos menos al año. Es como si estuvieras quemando calorías extra solo por beber agua. Hablemos de números. Beber medio litro de agua al día podría significar quemar unas 23 calorías adicionales. Así que ya sabes, asegúrate de mantener tu cuerpo hidratado y aprovecha este pequeño truco para mantener tu metabolismo activo y quemar calorías mientras te mantienes fresco y saludable. 3. Ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es clave para mejorar tu resistencia y quemar grasa de forma efectiva. ¿Cómo funciona? Bueno, en pocas palabras, se trata de actividades de menor intensidad pero más prolongadas, como caminar, correr, nadar o montar en bicicleta. Este tipo de ejercicio utiliza oxígeno para quemar hidratos y grasas y eso es justo lo que necesitas para perder peso. Al aumentar tu consumo de oxígeno, tu cuerpo se convierte en una máquina de quemar grasa. Claro, el ejercicio aeróbico es genial para mejorar la resistencia y quemar grasa. Pero, ¿sabías que su intensidad también es clave? Para determinar tu ritmo cardíaco máximo seguro, puedes utilizar una fórmula básica. 220 menos tu edad si eres hombre. Por ejemplo, si tienes 45 años, tu ritmo cardíaco máximo sería de aproximadamente 165 pulsaciones por minuto. Ahora, aquí viene lo interesante. La intensidad del ejercicio aeróbico se divide en tres niveles. Un ejercicio es considerado suave si alcanzas entre el 55% y el 60% de tu ritmo cardíaco máximo. Moderado si llegas al 60-75% y fuerte si estás entre el 75% y el 85%. Si superas el 85%, tu ejercicio tiene un componente anaeróbico importante. Así que, la próxima vez que salgas a correr o a nadar, asegúrate de mantener tu ritmo cardíaco en la zona adecuada para disfrutar al máximo de sus ventajas. 4. Ejercicios abdominales. Acuéstate en el suelo con los brazos extendidos sobre la cabeza y las piernas separadas y dobladas. Eleva suavemente la parte superior del cuerpo mientras llevas los brazos hacia adelante, pasándolos entre las piernas hasta alcanzar los dedos de los pies. Luego, regresa lentamente a la posición inicial. Este ejercicio es beneficioso porque ayuda a estirar los músculos de la espalda, los hombros y las piernas, promoviendo la flexibilidad y mejorando la movilidad articular. Además, fortalece los músculos del abdomen y la parte baja de la espalda, contribuyendo a una postura más erguida y alivio de tensiones en la zona lumbar. Integrarlo en tu rutina de ejercicios puede mejorar tu rendimiento deportivo y prevenir lesiones relacionadas con la rigidez muscular. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.